Nos encontramos con el Padre Gerardo Nieves, él es uno de los organizadores del Congreso sobre Monseñor Leonidas Proaño. Cuéntenos, Padre, un poquito los objetivos, cuáles fueron las causas para organizar esta actividad. Bueno, el objetivo es recuperar la memoria histórica de Monseñor Leonidas Proaño. ¿Por qué tenemos que hacerlo esto? Por un sentido de memoria histórica, ¿no? Viene cierto, la UNESCO acaba de reconocer la memoria como memoria del mundo en la hora de Monseñor Proaño y nosotros no podemos, como Universidad Nacional de Chimborazo, es el lugar donde él visitó, digamos, no podemos nosotros dejar de lado todo este acontecimiento que, digamos, ha tenido reconocimiento en la UNESCO y nosotros como universidad, como diócesis, no podemos ser indiferentes ante este acontecimiento. Es por eso que hemos invitado a compañeros, docentes, investigadores de cinco universidades del país y estamos, pues, en este acontecimiento el día de hoy. Gracias.